Cómo diagnosticar y tratar la mioglobinuria en caballos. Imagina entrar a tu establo por la mañana y ver que tu caballo, que ayer estaba lleno de vida, ahora está postrado, con el sudor cubriendo su cuerpo y los músculos tensos como rocas. Este es el aterrador escenario de la mioglobinuria, una condición devastadora que puede llevar a una rápida degradación de la salud de tu caballo si no se detecta y trata a tiempo. Diagnóstico de la mioglobinuria en caballos. La mioglobinuria, a menudo conocida como enfermedad del lunes por la mañana, o rhabdomiólisis, es una condición que afecta los músculos esqueléticos de los caballos, provocando la liberación de mioglobina en la sangre. Esta proteína muscular, al filtrarse en los riñones, puede causar daños renales graves y, si no se aborda rápidamente, puede ser fatal. Signos clínicos. El primer paso para diagnosticar la mioglobinuria es reconocer los signos clínicos. Los caballos afectados suelen mostrar síntomas como Rigidez muscular. Los caballos pueden tener dificultades para moverse, mostrando una marcha rígida o incluso cojeando. Sus músculos, especialmente los de la grupa y el lomo, estarán tensos y sensibles al tacto. Sudoración excesiva. A pesar de no haber realizado actividad física intensa recientemente, los caballos pueden sudar profusamente, lo cual es una señal clara de que algo no está bien. Orina de color oscuro. Uno de los signos más reveladores es la orina de color marrón o rojizo, causada por la presencia de mioglobina. Este cambio en el color de la orina es una señal de alerta que no debe ignorarse. Letargo y debilidad. El caballo puede mostrarse apático, con poco interés en moverse o interactuar, lo que indica un malestar generalizado. Pruebas de diagnóstico. Una vez que se sospecha de mioglobinuria, es fundamental realizar pruebas específicas para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad del problema. Análisis de orina. Un análisis de orina puede confirmar la presencia de mioglobina, lo cual es un indicador directo de la rabdomiólisis. Además, el pH de la orina puede estar alterado, indicando un desequilibrio metabólico. Análisis de sangre. Los niveles elevados de creatina quinaza, seca, y aspartato aminotransferasa, AST, en la sangre son indicativos de daño muscular. Estas enzimas se liberan en el torrente sanguíneo cuando los músculos se descomponen, y sus niveles pueden ser monitoreados para evaluar la extensión del daño. Evaluación renal. Dado que la mioglobinuria puede afectar gravemente los riñones, es crucial evaluar la función renal a través de análisis de sangre y orina. La presencia de proteínas en la orina y niveles elevados de urea y creatinina en sangre son señales de daño renal. Tratamiento de la mioglobinuria en caballos. Actuar rápidamente es esencial para minimizar el daño y salvar la vida de tu caballo. El tratamiento de la mioglobinuria se centra en tres aspectos principales, aliviar el dolor y la inflamación, restablecer el equilibrio electrolítico y proteger los riñones del daño. Manejo del dolor y la inflamación. Uso de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroides, AINES, como el Flunixin meglumine, son comúnmente utilizados para reducir la inflamación y el dolor. Estos medicamentos deben ser administrados bajo la supervisión de un veterinario, ya que un uso inadecuado puede provocar complicaciones, especialmente en los riñones. Reposo absoluto. Es crucial que el caballo afectado sea puesto en reposo estricto para evitar un mayor daño muscular. Incluso después de que los síntomas se alivien, se debe mantener un programa de descanso gradual antes de reintroducir cualquier tipo de ejercicio. Restablecimiento del equilibrio electrolítico. La descomposición muscular libera grandes cantidades de potasio en el torrente sanguíneo, lo que puede causar un desequilibrio electrolítico peligroso. Para manejar este problema. Terapia de fluidos intravenosos. Administrar fluidos intravenosos es esencial para diluir las toxinas en la sangre, restaurar el equilibrio de electrolitos y apoyar la función renal. Los fluidos pueden contener bicarbonato de sodio si se necesita corregir una acidosis metabólica. Suplementación con electrolitos. Además de los fluidos intravenosos, es posible que el caballo necesite suplementos de electrolitos para corregir los niveles de potasio y otros minerales esenciales. Protección renal. La protección de los riñones es una prioridad clave, dado el riesgo de insuficiencia renal asociado con la mioglobinuria. Diuréticos. En algunos casos, se pueden utilizar diuréticos como la furosemida para aumentar la producción de orina y ayudar a eliminar la mioglobina del sistema, reduciendo el riesgo de daño renal. Monitorización continua. La función renal debe ser monitorizada de cerca a lo largo del tratamiento. Prevención de la mioglobinuria en caballos. Prevenir la mioglobinuria es tan importante como tratarla. Dado que esta condición puede ser desencadenada por varios factores, es esencial tomar medidas preventivas para proteger a los caballos, especialmente aquellos que son más propensos a desarrollar la enfermedad. Manejo de la actividad física. Evitar ejercicios intensos sin preparación adecuada. La mioglobinuria a menudo se desencadena por el ejercicio intenso en caballos que no están adecuadamente acondicionados. Es vital introducir el ejercicio de forma gradual y asegurarse de que el caballo esté bien entrenado antes de someterlo a actividades físicas exigentes. Programas de ejercicio regulares. Mantener un programa de ejercicio regular ayuda a evitar la acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que puede llevar a la descomposición muscular. Asegúrate de que los periodos de ejercicio sean consistentes y que incluyan un calentamiento y enfriamiento adecuados. Manejo de la dieta. Dieta equilibrada. La dieta del caballo debe ser equilibrada y adecuada para su nivel de actividad. El exceso de carbohidratos, especialmente almidón y azúcares, puede contribuir al riesgo de mioglobinuria, por lo que es importante ajustar la dieta según las necesidades específicas del caballo. Suplementación con electrolitos. En caballos que sudan mucho o que están en riesgo de deshidratación, la suplementación con electrolitos es crucial para mantener el equilibrio adecuado de minerales en el cuerpo. Manejo del estrés. El estrés, ya sea físico o emocional, es un factor significativo que puede predisponer a los caballos a desarrollar mioglobinuria. Los caballos sometidos a altos niveles de estrés están en mayor riesgo, ya que el estrés crónico puede llevar a una tensión muscular constante y otros desequilibrios que contribuyen al desarrollo de esta condición. Es crucial minimizar los factores estresantes en el entorno del caballo para proteger su salud. Esto incluye evitar cambios abruptos en su rutina diaria, ya que las alteraciones inesperadas pueden generar ansiedad y estrés innecesario. Además, un manejo adecuado, que sea tranquilo y consistente, ayuda a crear un ambiente en el que el caballo se sienta seguro y confiado. También es importante proporcionar un entorno estable y predecible, donde el caballo pueda anticipar lo que sucederá, reduciendo así el estrés emocional. Mantener un nivel bajo de estrés no solo previene la mioglobinuria, sino que también contribuye al bienestar general y la longevidad del caballo. Reposo adecuado. Es crucial garantizar que los caballos dispongan del tiempo necesario para descansar y recuperarse tras el ejercicio. El descanso no solo permite que los músculos se reparen y fortalezcan, sino que también ayuda a evitar la acumulación de ácido láctico y otros subproductos metabólicos que pueden contribuir al desarrollo de condiciones como la mioglobinuria. Los caballos que no reciben un descanso adecuado después de actividades físicas intensas están en un riesgo considerablemente mayor de sufrir esta condición, que puede ser debilitante e incluso poner en peligro su vida. Un manejo cuidadoso del tiempo de recuperación, permitiendo que el caballo se relaje y recupere completamente, es una medida preventiva esencial. Proporcionar este descanso no solo ayuda a evitar lesiones y enfermedades, sino que también asegura que el caballo esté en óptimas condiciones para futuras actividades, protegiendo así su salud y bienestar a largo plazo. La mioglobinuria es una condición extremadamente grave que puede poner en peligro la vida de tu caballo si no se aborda con la rapidez y eficacia necesarias. Esta enfermedad, que afecta los músculos y puede conducir a la liberación de mioglobina en la sangre, exige una atención inmediata. Reconocer los signos de alerta, como la rigidez muscular, sudoración excesiva, y orina de color oscuro, es crucial para intervenir antes de que el daño sea irreversible. La diferencia entre una recuperación completa y una situación fatal puede depender de tu capacidad para actuar rápidamente y brindar el tratamiento adecuado. Además, la prevención juega un papel fundamental. Implementar un manejo adecuado del ejercicio, asegurando que sea gradual y consistente, junto con una dieta equilibrada y un entorno que minimice el estrés, son medidas clave para proteger a tu caballo de esta dolorosa y peligrosa condición. Recuerda que tu dedicación al bienestar de tu caballo es la primera línea de defensa contra la mioglobinuria, y tu compromiso diario puede ser lo que mantenga a tu compañero equino sano y libre de este trastorno devastador.